Hola, hijo, gordito, gordito, ¿eh? ¿Qué quieres tú? ¿Qué me miras tú a mí? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, gordito, ay, gordito, ay, gordito. ¿Qué? ¿Qué quieres tú, cariño? ¿Qué quieres? Porque yo tengo que decir la boquina. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Ay, vamos. ¿Veux me ríen? Ay, me ríen.